¡Suscríbete! 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 ¡Qué buena pelota! ¡Qué bien está jugando! ¡Revientan el balón! Está muy tranquilo con la pelota Tremendo Señoras y señores Llegó el final Nos vamos al descanso Hasta ahora no tuvimos goles Pero los dos equipos están haciendo Un buen partido desde lo táctico La orden después Y el segundo tiempo en marcha Vamos muchachos Vamos a ponerle cabeza Vamos a ponerle un partido Vamos a ponerle un partido libre Vamos a ponerle un partido libre Vamos a ver Vamos a ver Cuáles de los dos técnicos Aprovechando mejor el entrenamiento Lo cierto es que Es la etapa de los pies Una buena pelota Qué bien está jugando Buen kit de pelota Con fuerza y sin falta Infracción Falta Tiro libre Avanzó lindo por la derecha Y ahora está buscando apoyo Alista el peligro Alista el peligro Y sigue con el balón Así recuperó el balón Buena posibilidad Juegan el balón En jugadas como esta El arquero demuestra su calidad Así recuperó el balón Buena posibilidad Qué buena pelota le pusieron Vamos entienden esto muchachos Vamos a ver qué hace Y ahora está jugando a ver qué hace Y ahora está jugando a ver qué hace Y ahora está jugando a ver qué hace ¡Loco, Loco, Loco! ¡Loco, Loco, Loco! ¡Cabezazo! ¡Se fue allá lejos! ¡A los tribunas! Hay que salir del libreto Hay que salir del partido que está estancado en la mitad de la cancha Hay que ir con bravura a buscarlo ... un pan en cero Allí está el silbatazo final. Se ha terminado el partido. Señoras y señores, en nombre de todo este equipo, muchas gracias. Hasta el próximo partido. Buenas noches.